¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a otra transmisión que estamos realizando a través de SOY TV. Estamos esta vez con un nuevo invitado que tiene mucho que ver con la condición que estamos viviendo hoy día en nuestro país y también en nuestra región. Está junto a nosotros, ya ustedes lo comienzan a ver en la pantalla, el Ceremi subrogante de salud Jaime Yamed, de vuelta a la región y al cargo. ¿Cómo está Ceremi? Gracias por atendernos ahí en su lugar de trabajo, entiendo, ¿no? Sí, encantado. Gracias por la oportunidad, Juan. Un gusto estar con ustedes y atento a todas las consultas que puedan aparecer. Ceremi, bueno, lo primero que queríamos preguntarle es la condición que tiene hoy día la región. La verdad que estamos preocupados. Hoy día entendemos que hubo un alza importante de fallecidos, pero que tiene que ver con el nuevo conteo. Entendemos también que al menos la estrategia hoy día sanitaria es abrir residencias para establecer como ese punto de aislamiento, sumado a la trazabilidad primaria, la forma de control y no a través de cuarentenas totales como ha sido pedido por distintos sectores políticos y sociales. Quería saber si está lo cierto y también cómo avanzan los días que vienen con las cifras que ya estamos conociendo. Gracias por tu consulta, Juan, porque lo que estamos haciendo hoy día primero es fortalecer la pesquisa de casos desde la atención primaria, desde las comunas, desde el territorio, desde las poblaciones, desde todos los sectores donde viven las personas. ¿Por qué? Porque lamentablemente aquí y en todo el mundo nos hemos dado cuenta que este virus es mucho más rápido en contagiar a personas que lo que somos nosotros como sociedad y como equipo de gestión médica para poder frenar ese contagio, para poder pesquisarlo a tiempo. Finalmente la obligación que se ha ido imponiendo es poder pesquisar los casos activos de cada comuna en tiempo real. Para eso las comunas tienen que contar con una información adecuada, con recursos para poder hacer trazabilidad, responsabilidad, exámenes desde la comuna, poder pesquisar los casos, confinamiento rápido y también traslado a residencias sanitarias cuando corresponda. De manera natural de frenar el contagio. Esto ha sido recomendado por varias sociedades científicas y finalmente el Ministerio de Salud lo ha acogido, generando una nueva estrategia de reforzamiento para poder sumarlas a las existentes y poder permitir un control más efectivo del virus. Porque tal como tú bien señalas, los números de la región de Valparaíso han ido empeorando. Es para todos conocidos, ¿cierto?, que las tasas de incidencia de casos activos, las tasas que indican en el fondo la propagación de este virus, la velocidad con la cual se contagia la gente, están aumentando. Junto con eso también está aumentando la tasa de letalidad, está aumentando la tasa de mortalidad, están aumentando los indicadores que finalmente dan cuenta de la gravedad de esta situación. Señor, mira, la tasa de letalidad me gustaría entrar en eso porque tenemos 2.1, que es el doble de la cifra que tenemos a nivel nacional. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo le damos tranquilidad a las personas, pese al número que asusta bastante que tenemos en la región? Sí, en primer lugar, la tasa de letalidad significa que es una relación, una proporción, entre el número de personas que fallecen respecto del número de personas que se contagian de esta enfermedad. Y en ese sentido es diferente de la tasa de mortalidad, la cual indica el número de personas que fallecen respecto de la población general, de toda la población de la región, que para estos casos se calcula en poco más de 1.923.000 habitantes. Por lo tanto, estas tasas de letalidad y también las tasas de mortalidad dicen relación con la población en un determinado periodo de tiempo y esa relación para esta región de Valparaíso, por el número de población que tiene y el número de fallecidos que ha tenido, indica una relación que está diciendo que 2.1 de cada 100 personas que se contagian terminan falleciendo. Y eso es muy alto, absolutamente, es muy alto. Es el doble, tal como tú bien lo indicas, que es el doble de la proporción que ocurre a nivel nacional. Y eso nos está diciendo que están falleciendo personas y nosotros en esta triste lectura que hacemos todos los días respecto al número de fallecidos, hoy día nos tocó reportar 10 casos, estamos diciendo, y si nosotros vemos esos datos que los conocemos, estamos reportando personas que son adultos mayores, estamos reportando personas que tienen ecologías preexistentes, estamos reportando personas que estaban en un establecimiento de estadía de adultos mayores y en ese contexto estamos muy preocupados, obviamente, por este incremento de la letalidad y lamentablemente, tal como informamos hoy, es un número que va a seguir creciendo porque en los próximos días, dado este cambio de estrategia metodológica, se reportarán nuevos casos de fallecidos y que van a ir ajustándose hasta llegar al número específico que corresponde al número de casos nuevos por cada día. Esta diferencia se produce justamente porque para que declarara que una persona ha fallecido por o con COVID se requieren algunos elementos específicos. Por ejemplo, un certificado de defunción que indique esa causal de fallecimiento, que en el fondo lo identifica como un caso probable, alguien que falleció con síntomas de COVID. Otro antecedente que es absolutamente necesario es la epicrisis del médico tratante que registró ese fallecimiento. Y también se requiere una confirmación diagnóstica a través de exámenes PCR. Nosotros reportamos hoy que en la región del Paraíso se hacen poco más de 32.000 exámenes PCR que han hecho hasta ahora y también hemos reportado en días anteriores que hemos detectado retrasos en los laboratorios, que son 14 de la región, que no han reportado a tiempo sus exámenes PCR. Y estamos resolviendo eso, nos quedan muy pocos exámenes por sacar de este atraso. Pero claro, dentro de los exámenes atrasados, muchas veces hay confirmaciones diagnósticas de pacientes que ya han fallecido algunos días atrás. Y cuando llega esa confirmación, se completa el caso y finalmente se reporta. Eso quería preguntarle, Seremi, porque hoy día las cifras que conocemos con esta nueva modalidad que ha ido adaptándose, como todo esto, porque esta pandemia para todos ha sido un proceso de aprendizaje, para el sistema sanitario, para nosotros en la prensa, para las personas que están en su casa. Estos nuevos casos que se suman, estos 10, entendiendo que son los que fueron por PCR detectados como positivos y aquellos que están en estudio, ¿en qué minutos se empiezan a descontar? Porque claro, hoy día tenemos 10 nuevos fallecidos, pero puede que esos 10, luego que se hagan los chequeos, 8 o quizás menos solamente hayan sido por COVID y el resto no. ¿En qué minutos se ajusta esta cifra? Porque claramente no podemos tener una cifra que aumenta, que aumenta, que aumenta con casos que no van a ser confirmados. Así es. Las personas que han fallecido, cuya PCR, como pasa, nos ha pasado varias veces, termina siendo negativa y descarta que la persona haya fallecido a causa de este virus. es un número que se tiene que ajustar. ¿Y cuándo es el momento de ajustarlo? En el informe consolidado que el Ministerio de Salud emite dos informes cada semana. Entonces, el informe consolidado número 23, que vamos a conocer y que nos va a tocar reportar en los próximos días, da cuenta de la tasa de incidencia, da cuenta de la tasa de personas que han fallecido, ajusta las tasas de letalidad y, por supuesto, en este ejercicio frenético de poder cuantificar eficientemente las personas que se contagian, las personas que son activas contagiando y las personas que fallecen por esta enfermedad, es tremendamente importante. Yo quisiera, Juan, recordar que Chile tiene uno de los sistemas estadísticos de salud más sólidos del mundo. En este contexto no se puede llamar a la desconfianza respecto de los datos, como lo hemos hecho saber a diferentes instituciones. Porque los datos de Chile son muy sólidos, en otros países no se llega y no es tan exigente respecto de los criterios de confirmación diagnóstica, tanto para casos activos como también para personas fallecidas. Por lo tanto, en nuestro país uno de los grandes valores que la salud pública debe resguardar siempre es que los datos son muy consistentes y, por otro lado, que los datos son muy reservados. Yo anuncié durante el día de ayer la presentación de acciones legales en contra de quienes correspondan por la divulgación intencionada o presuntamente mal intencionada de datos respecto de uno de nuestros funcionarios. Y es lo que estamos haciendo en todas las reparticiones respecto de las personas que ponen en conocimiento de la opinión pública y a través de redes sociales, datos de una persona enferma y en este caso que a raíz de su trabajo se ha enfermado y la difunden con fines que no son adecuados. Así que la confidencialidad y, por otro lado, la protección de los datos es una variable muy importante para Chile y la vamos a defender con mucha fuerza. No, hay que ser claro que también hay una legislación que hoy día exige que se respete el derecho que tiene la familia y el paciente a conocer el diagnóstico. Ceremi, mientras nosotros conversamos, vamos a ver en pantalla quienes nos están viendo a través de soychile.cl y toda la plataforma de sitios en regiones. Estamos exhibiendo la situación regional de hoy, que es la que ha dado a conocer a través de la cuenta de Twitter, la Ceremia de Salud, y están las distintas comunas. Y yo quiero traer a colación este gráfico, Ceremi, porque hemos escuchado muchas voces que han insistido en esto de la cuarentena regional. Nosotros conversamos con distintos especialistas de salud y ellos plantean que son más amigos de las cuarentenas dinámicas, porque el gráfico, para quienes no pueden alcanzarlo, las comunas que están arriba, que son Viña del Mar, Valparaíso, San Antonio, Quilpue, son las que tienen más casos. Viña del Mar tiene 843 casos confirmados desde marzo hasta ahora. Valparaíso 747, luego San Antonio 466, Quilpue 284, Villa Alemana 225, Los Andes 187, San Felipe 175, Limache 119, Quillota 107 y todo el resto de las comunas que siguen hacia abajo tienen menos de 100 casos. Entonces, en términos estadísticos, en términos concretos, no sé si Ceremia usted me lo dirá, pero creo que la estadística le da la razón un poco a no tener una cuarentena total, porque también lo conversamos con algunos especialistas. Y que tal cuarentena total también significa problemas, especialmente a las personas que están en situaciones de vulnerabilidad, que viven del sueldo día a día, porque claro, uno que tiene un trabajo con un contrato, uno va a recibir el sueldo igual a fin de mes y va a poder teletrabajar de la casa, como lo estamos haciendo mucho. Pero son los sectores más vulnerables los que no van a poder hacer eso y no van a poder salir a la calle, algunos de ellos, a través del comercio, a trabajar y a recibir dinero para poder mantener la olla todos los días. También convengamos que Chile, si bien hace esfuerzo, no tiene la billetera ni la protección social que tienen países europeos de primer mundo. Entonces, no sé si coincide con este análisis, Eremi, y un poco ratifica que por ahí las cuarentenas dinámicas es lo que finalmente va a mover en la región, por lo menos con las cifras que tenemos hoy día, y entendiendo que no hay ningún brote explosivo aún en la región. Es bueno el análisis que usted hace porque relaciona factores socioeconómicos con la condición de salud, y eso en salud está absolutamente demostrado. La gravedad, la prevalencia, que es el número de personas que se enferman de algo, la severidad con que esa enfermedad afecta a una población está fuertemente marcada por determinantes sociales. La medida de cuarentena absoluta, que muchos han pedido, tal vez sin considerar todos los efectos que produce, genera no solamente impactos a nivel económico, a los cuales no me voy a referir ahora, sino que también deteriora seriamente las determinantes sociales, las personas se vuelven, sus indicadores caen rotundamente, lo ha dicho la subsecretaria, caen los indicadores de salud mental, las personas entran en situaciones de depresión, no tienen alimentos para poder proteger a sus familias, entonces se produce una situación realmente de desesperación. Más aún, tampoco se logra, y como lo ha demostrado algunas comunas de la región metropolitana, reducir en forma efectiva la movilidad de las personas, porque como estamos en Chile, ¿cierto?, y hay un dicho muy antiguo que dice echa la ley, echa la trampa, buscamos las personas la manera de vulnerar esa cuarentena y en vez de permanecer en casa inventamos horas médicas, pedimos horas en una consulta, después nos vamos solamente para salir o salimos a trotar, pedimos permiso para sacar al perro, en fin. Las personas no están percibiendo efectivamente el riesgo, yo creo que si hay una autocrítica que me hago personalmente es que no he logrado transmitir la condición de riesgo y la condición de salud en la cual está. Sin perjuicio de aquello, se han definido algunos criterios para poder dictar una medida de restricción de movimiento, cuarentena. Esos criterios se basan en tres ejes fundamentales. Por un lado, la situación de los casos activos, ¿ya? Tú cuando hacías la lectura, te refieres fundamentalmente a los casos acumulados, pero dentro de esos casos acumulados hay personas que ya se recuperaron, que están en su trabajo, otros que se hospitalizaron, otros que fallecieron, y por lo tanto la proporción, ese subconjunto de ese total son los casos activos, que son personas que tienen la capacidad de contagiar hoy. Ese grupo, que para la región de Valparaíso es de 809 casos, ese es el grupo que tenemos que controlar con mayor eficiencia. Por eso la medida de la atención primaria y también la medida de la residencia sanitaria apunta justo a esto y nos parece muy, muy adecuado en lo técnico. Por otro lado, la pesquisa de casos que tiene que ver con el número total de casos activos, como también con la velocidad con que esos casos se van incrementando en una comuna, en una región, en una provincia, que es la tasa de incidencia de casos activos, se estudia con cuidado. Respecto a este punto uno, la región de Valparaíso tiene una relación de casos activos muy baja respecto de otras comunas del país, que han entrado efectivamente en estas medidas de cuarentena. Basta con analizar esos datos y uno se da cuenta que la región de Valparaíso tiene una tasa de incidencia de casos activos de 41,1 casos nuevos o activos cada 100.000 habitantes, y hay comunas como Puente Alto donde se triplica muchas veces ese número. Por lo tanto, nuestra proporción es menor que otras regiones, que tienen, particularmente la metropolitana, que tiene una situación peor. Claro, en este punto la gente dice, ¿sabe lo que pasa, Ceremia, que usted está llegando tarde a tomar las medidas? Puede ser. Puede ser que se pueda llegar tarde, pero respecto de los casos, los indicadores epidemiológicos se están midiendo con mucha precisión. ¿Por qué digo puede ser? El segundo criterio que se usa para establecer estas medidas de confinamiento dice relación con la capacidad de la red asistencial de tratar a las personas que enferman de esta condición médica, ¿cierto? Y particularmente, aquí hay un dato preocupante que es cómo la red asistencial puede dar ventilación asistida cuando es necesario, cómo puede dar oxigenación de alto flujo, cómo puede responder respecto de camas o de unidades de cuidados intensivos. Y finalmente, luego de la capacidad de red asistencial, existe el análisis respecto del territorio, es decir, cuántos casos hay respecto de la superficie y cuántos casos hay respecto y cuánta es la vulnerabilidad que tiene esa población. Entonces, estos tres criterios son los que el Ministerio de Salud y también el Presidente de la República tienen que valorar todas las semanas, comuna por comuna, para poder establecer estas medidas que tienen efectos que sabemos pueden ser muy, muy agudos y también muy crónicos en el tiempo. Teremi, lamentablemente nos queda solamente un par de minutos. Quiero hacerles tres precisiones, y ojalá que nos pueda responder muy breve, porque entiendo que tiene una agenda muy compleja y una reunión a las 15 horas. Primero, ¿qué le parecen los ejemplos como, por ejemplo, Quillota tomó una decisión desde que comenzó esto, con la decisión primaria de hacer una trazabilidad, crear un equipo propio? Hay dos equipos hoy día, se va a extender a cuatro anuncios al alcalde para poder seguir este trazado de las personas que se contacten. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué pasa con todos estos audios de WhatsApp? Que me imagino que es pregunta diaria, anunciando cuarentenas todos los días posibles. Que un amigo, el amigo, el amigo, el amigo me dijo, que tal vez parece que... y viene. Y lo tercero, Seremi, ¿qué pasa con las residencias sanitarias? Porque hoy día estamos bien con el Oji, estamos bien con el Queen, no están llenos, no están repletos. ¿Qué pasa con esto en las comunas? El alcalde de Quillota es un llamado a que se tomara el hotel, uno de los de acá de Quillota, que estaba disponible para las personas, porque ya hay uno para la salud. Esas tres preguntas, Seremi, y lo libero, porque entiendo que tiene una agenda muy compleja a las 15 horas. Gracias, Juan. Respecto de la comuna de Quillota, quiero ponerla como ejemplo a nivel regional. La comuna de Quillota tomó una decisión propia, liderada, por supuesto, por el alcalde Luis Mella. Esa decisión dio cuenta de que su equipo de atención primaria hiciera un seguimiento activo de los casos en la comuna y para eso pidió especial autorización para que determinados funcionarios fueran autorizados a recibir en tiempo real esta información. Ese modelo es el que finalmente se está implementando a nivel nacional. Y quiero destacarlo porque la región de Valparaíso, que una comuna haya sido uno de los elementos considerados para el análisis nacional y poder bajar esta estrategia en todas las comunas del país, es realmente un logro que nosotros destacamos muchísimo. Por lo tanto, esto también ocurre en la comuna de San Antonio, donde el equipo está haciendo exactamente lo mismo, y cuando uno mira los números, entre un informe y otro, se producen variaciones que no son tan agudas como el resto de la región y como el resto del país, y eso no genera algún grado de tranquilidad. Respecto a las residencias sanitarias, quiero señalar que tenemos una capacidad que está mejorando minuto a minuto, hoy día tenemos el Hotel O'Higgins, el Hotel Queen Royal, el Hotel Gala, eso es Viña del Mar, en San Antonio hay dos residencias, el Hotel Enjoy, que estuvimos ayer, está la residencia también del Hotel Puerto Mayor, el servicio de salud a Concagua, abrió una residencia ayer en la comuna de Rinconada, y finalmente el servicio de salud al Paraíso, en los próximos días va a anunciar la apertura de la primera residencia en la comuna de Valparaíso, y reforzar también el litoral norte de esa sección. Por lo tanto, llegamos a un total de capacidades de 715 camas para la región de Valparaíso, que son muy difíciles de administrar, que requieren esfuerzos muy completos, y que finalmente se entiende y se empiezan a gestionar igual que una unidad de cuidados intensivos, porque requieren ingresos, segresos, personal médico calificado a cargo, y lo que nos está pasando ahora, mejorar nuestras condiciones de seguridad, nuestras capacidades de diagnóstico en terreno, requiere ir a los domicilios de cada familia para poder identificar cuál es la condición de la familia, y si puede o no puede, hacer una cuarentena en su domicilio. Por lo tanto, el despliegue territorial es completo. En las 38 comunas de la región, en los 16.000 kilómetros cuadrados de superficie de la región de Valparaíso, estamos presentes con otros funcionarios y tratando de hacer lo posible para poder lograr que las personas no se contagien. Así que para terminar, Juan, pedir respeto, pedir empatía de la población hacia el personal de salud, ya sea de las Ceremis o de los servicios de salud, ya sea de la comuna en la atención primaria, se están sacando la mugre para poder lograr contener esta infección, y no podemos, bajo ninguna circunstancia, generar una condición de riesgo adicional de la población. Por lo tanto, a valorar el riesgo y también a respetar el trabajo que los profesionales y técnicos de salud están haciendo minuto a minuto. Finalmente, Ceremis, si pueden haber 1500 medidas, ya está aprobado en Santiago, y si uno no toma la actitud personal de limitar su movimiento, nada, Junker. Muchas gracias por el tiempo, nos pasamos un par de minutos, muy amables, como siempre, un gusto conversar con usted. Gracias, Juan, un abrazo grande. Bien, ustedes ya lo saben, sigan atentos a la transmisión que realizamos constantemente a través de Soy TV, en soychile.cl, y en los distintos sitios de nuestro país. Y ahora, hasta la próxima.